El presupuesto, y esto por favor escúchenlo, el presupuesto provincial es una ley que fue votada a fin del año pasado y es de 250.000 millones. Es decir, un 35% de ahí va para educación. Estamos hablando de 91.000 millones. ¿Saben cuánto salió a decir el gobierno que va a invertir en educación? Que van a invertir 68.000 millones. ¿Qué hacen con los 23.000 millones de pesos que faltan? Esos son para educación. ¿Dónde los ponen? ¿Por qué no los ponen en los maestros y nos tienen bien? Después hablan de la calidad educativa. La calidad educativa, si queremos calidad educativa, el docente tiene que estar contento. Y para estar contento no puede cobrar un 60% de sueldo en negro, no puede tener un salario, un básico de 3.000 pesos. Los medios de comunicación, repito, estarían muy buenos y yo invito a Canal 6 a que recorra las escuelas. Que vas a hablar con la inspectora distrital a ver dónde hizo el inicio del ciclo escolar este año. Las escuelas están cerradas en toda la provincia de Buenos Aires, más de un 88, 90, 92% en algunos lados y hasta 95. Y nos dicen, nos quieren hacer creer cualquier cosa. Mienten permanentemente. Lo de enero y febrero de este año fue una mentira, fue para los medios, fue para que los padres digan, mirá cómo el gobierno se está ocupando de los maestros. Pero lo único que hicieron fue fragmentar las paritarias. Ellos ya sabían el dinero que iban a contar para este año, porque lo saben desde octubre del año pasado. ¿Por qué no se ocuparon de tratar de solucionarlo de todo el año? Repito, fragmentaron las paritarias para confundir y para que los medios digan, che, viste el gobierno cómo se ocupa este año de los docentes. UDOCBA pide 9.000 pesos y en blanco, como debe ser en blanco, queremos cobrar en blanco para solucionar este problema. UDOCBA no fue a las paritarias, que de hecho tampoco se hubo llamado a paritaria, pero esto es más largo y más difícil a lo mejor de entender, porque el gobierno hasta en eso se equivocó, no llamó a paritarias, sino a reuniones técnicas, que no es lo mismo. Pero bueno, por eso no puede nunca dictarse una conciliación obligatoria. Esto también es más largo por ahí para explicar, pero tampoco el gobierno puede ser juez y parte. No puede echar el centro, cabecear y salir a gritar el gol el gobierno. Pero digo, UDOCBA no fue a la gorra paritaria. UDOCBA sabe lo que quiere, UDOCBA quiere que a los docentes se lo respete, se les pague un sueldo digno y podamos cobrar en blanco como debe ser, como tiene que ser constitucionalmente y no fuera de la ley. Lamentablemente, lamentablemente, estamos hoy con lucha, vamos a seguir con lucha esta semana y con asambleas permanentes para ver qué decisión tomar. Por suerte, acá en Salto vemos que los docentes, afiliados o no afiliados a UDOCBA, se están empezando a dar cuenta de una vez por todas qué gremio, qué gremio en serio los representa y quién los defiende. Por eso que UDOCBA pidió que las paritarias sean televisadas, porque ahí verían todos los docentes y hasta los padres de familia y van a decir, ah, che, ¿este tipo quién es? Este es el que defienda a los maestros. Pero claro, esto lo pide UDOCBA. Varadel no va a aceptar jamás que las paritarias sean televisadas y mucho menos el gobierno.